3 2 1 Calle 7 Arranca la primera competencia del día pálida por 100 puntos Por acá es como una costura lo que tienen que realizar los chicos pero con los fierros Ahí está el lobo, cambia la posición ahora, vuelve y coloca los fierros en la otra parte Esta actitud la vimos en la final femenina, lo tiene que recordar muy bien Liz Porque estuvo realizando esa final hace poco, hace menos de un mes por ahí Y acá está el lobo, ¿por qué pasó el lobo? Se perdió el lobo en el camino Algo distraído, rápidamente el equipo de jueces le llama la atención, le dice por dónde es el camino Lo cierto es que por acá Nixon tiene que dejar la barra en equilibrio Lo hace muy bien el muchachón, empieza a darle ventaja muy temprano en la competencia El señor Nixon a su equipo, el lobo, algo perdido por acá Tiene que buscar el balance, tiene que colocar la barra en su lugar Dejarla lo más serena posible Ahí está, campanada para el equipo escarlata Pero el equipo amarillo ya está tomando pañuelos Señor Marco, el lobo por acá se queja de algo De la estructura que al parecer no le gusta Como siempre los competidores al final cuando no le va bien Algo tiene la culpa señor Marco Bueno lo cierto es que el equipo amarillo tiene la ventaja de Dikellis Muy tranquila, esta puede ser quizás una de las fortalezas de Dikellis Es una competidora que nada le roba la calma Y precisamente en este tipo de enfrentamientos Ese es un arma muy poderosa para poder colocar los pierros Como bien lo estamos viendo de manera correcta Ahora que tiene la oportunidad es Saed Mientras que Dikellis está colocando el pierro en balance Para dar la campanada y con ella el relevo es con Chat Modelo Pero ya está regresando el competidor amarillo Saed ya prácticamente terminando el circuito Y el equipo amarillo sacando casi media vuelta de ventaja En este primer enfrentamiento de la tarde Esta es una parte complicada Tiene que tomarse su tiempo para poder colocar el pierro En el preciso punto en donde está totalmente balanceado Ahí pueden dar la campanada como lo acaba de hacer Y la oportunidad ahora es para Claudia Tapasco Oye un saludo a la familia Cervantes hasta Río Bajo Que siempre están pendientes de calle 7 Panamá Vemos que ella Modelo a punto de dar la campanada Pero no, no colocó bien en la estructura el pierro Y tiene que regresar, colocarlo en balance Ahora sí, campanada de la oportunidad ahora es para Omaira El equipo rojo en desventaja Viene Claudia a colocar el hierro Parece que lo tiene, sí, tiene tiempo de hecho Porque el equipo amarillo tiene una ventaja bastante amplia La campanada le da la oportunidad a Eliezer Eliezer que junto al resto de los novatos que estuvieron ayer en la competencia de nominados Los equipos están acumulando puntos El equipo rojo, como ya lo habíamos mencionado, tiene 50 puntos arriba Pero van a seguir acumulando puntos Hasta que lleguen a una marca Cuando lleguen a esa cantidad de puntos específica Van a tener que enfrentarse todos y cada uno de los competidores del equipo perdedor En una competencia todos contra todos Para ver quiénes serán los siguientes amenazados Señoras y señores Y hoy 18 de octubre Ven al gran día McDonald's Con la compra de tu Big Mac Estarás ayudando a los niños y jóvenes que más lo necesitan Campanada por parte del equipo rojo Que empata la situación Sale Susan Pero Yajicel está ejecutando por parte de la fiebre Y en el carril escarlata Susan tratando de recortar El equipo rojo va a tener que ser muy efectivo y preciso Para poder recortar lo que ha hecho el equipo amarillo Hasta el momento Está Yajicel tratando de balancear el fierro Tiene dificultades Esto le da segundos adicionales al equipo rojo Vaya, vaya Se movía por allá Como si fuera una balanza de un extremo al otro Pero nunca cayó Y la oportunidad nuevamente es para el muchachón Que la próxima viernes, Daniel, el próximo viernes de talento Cóndalo a cantar una décima, algo así Sí, algo bien vernacular De allá donde uno Sí, gallino picado, picado como lo pidió él también Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo Por acá hay talento en el campo de batalla Por acá Susan Deja la barra en su lugar Y hablando de barra Recuerde que usted puede llevarse la tarde de hoy 500 dólares en efectivo Empiece a utilizar el hashtag Aniversario C7 Espere que la barra sea llena Y una vez la barra llena Se desblocará la pregunta Responde a la pregunta de manera correcta Puede llevarse 500 Balboas en efectivo Ahí está la barra Empezando a recibir los primeros comentarios Con el hashtag Hágalo desde ya Para que así al final del programa Podamos soltar la pregunta Ahí está Ikeli con el pañuelo ya Recuerde que estamos en el torneo C7 Donde los competidores van a tener que acumular puntos Por prueba Así tal cual Como en la etapa verde Los equipos van acumulando puntos Y luego Que los chicos Tengan la cantidad de puntos Dicha Por producción que pongan Van a tener Que enfrentarse Los perdedores Entre ellos mismos Como en los juegos del hambre Señor Marco Van a tener que sobrevivir Eso va a estar interesante Daniel Ayer la competencia Estuvo muy buena Hasta el final La verdad que me gustó bastante Y los dos equipos Lucharon hasta el final El equipo que salió victorioso Evidentemente fue el equipo rojo Que se llevó 50 puntos adicionales En el desempate Ahora los desempates También tienen puntaje Claro Ahora Es interesante Esta prueba es por 100 puntos Pero oído No quiere decir Que siempre va a ser así Puede ser que un día No tengamos 3 Tengamos 4 Tengamos 5 Y hay más puntos Ese día en juego Usted sabe que acá en C7 Cualquier cosa puede ser Los competidores tienen que estar Preparado Acá está el señor modelo Colocando la barra En su lugar Comete el rol En el equipo escarlata Y esto Lo pone abajo En el marcador Mientras tanto Claudia Tapasco Siendo muy efectiva Realizando muy buenas pasadas Ahí está Claudia Ya está a punto De tomar el pañuelo Toma el pañuelo Claudia Viene de regreso Claudia Tapasco Cayer fue sorprendida Con un pastel Muy rico Y lo digo así Porque fueron los rumores Que llegaron Porque usted lo aprobó A eso iba Claudia no compartió El pastel que le trajo El Javibi Con nadie Quien sí Lo compartió ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡El Karateka! Estaba distraído Viendo el otro carril Señor Marco Oh bueno Pero es que En el otro carril Está Omaira Y ya sabes Él tiene mucho respeto Es respeto Él veía con respeto A Omaira Que está ejecutando Se quedó viéndola Con mucho respeto Sí ¡Oh! 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 Quedó en la nebulosa Ahí está el Karateka Veniendo en la velocidad El pelado Eliezer Haciendo el trabajo Para el equipo amarillo Como bien lo mencionó El señor Marco Sorprendiendo la tarde de ayer Y girándose a la camiseta Denominado Ahí está Eliezer Pasándola muy bien Va a colocar la barra En su lugar Tiene que colocarla De manera perfecta Para que no caiga Se mueve la barra Pero la campanada Se hace sonar Y la barra nunca cayó Y esto le da la oportunidad A Giselle Para que salga con todo En la competencia Giselle Ya tiene la segunda barra Va a traspasarla Por medio del totem Ahí está Ian Franco Con el pañuelo Por parte del equipo Escarlata El equipo Escarlata Va a tener que hacer algo De manera urgente Meterle velocidad No equivocarse Y esperar un error Pructual Del equipo amarillo Un error más que todo Mayúsculo Porque los amarillos Han ido a poco Ganando distancia Dentro de la competencia Ian Franco Viene a colocar la barra En su lugar Se prepara Susan Ahí está la barra Casi cae Ahí ahora Campanada Para el equipo Escarlata Se demoraba Susan En campana Esperando que la barra Cayera Para entonces Ir a tomarla Hay que estar vivo En campana En todo momento Giselle Da la campanada Para que salga Nixon Nixon Vuelve Y le da la vuelta A la competencia Tercera pasada Para el muchachón La mamá de Claudia En la grada Pendiente De lo que hace El equipo amarillo Señor Marco Y acá La competencia El balance Se ha ido Para una grada Amarillo Que ha hecho Pasada Prácticamente Perfecta Oye Daniel ¿Usted no le ha preguntado A la mamá de Claudia Qué opina Con relación Al tema este Con el Javibi? Bueno Baja adelante Ya que está acá Vamos a hablar Con la mamá de Claudia Tapaco A ver Qué nos dice Cuando termine la prueba Porque hay que Eso es muy importante Que los padres Aprueben Una relación Y esto Vamos a hablar Con la mamá de Claudia Que hoy La tarde Hoy está Con una blusa negra Lentes Y ahí está Ahí está Es un personaje Como la hija Ya sabemos De dónde sale Claudia Tapaco Ahí está Eykenis Avanzando Ahí está Mirela Es un personaje Hombre La mamá de Claudia Le hace masaje La tiende Ahí está Vamos Avanzando 9 minutos Con 43 segundos Quien está por acá Acompañándonos La tarde de hoy Por la pantalla De Metconco Es nada más Y nada menos Que Clarisa Ábrego Está entrenando duro Clarisa Ábrego ¿Será que la veremos De vuelta Por acá? Uno nunca sabe La vuelta Ay Siempre la vemos Entrenando En el gimnasio Sus fotos Ahí en el gym Con excompetidores Amigos de la casa Como Demi Que está ahí Siempre con ella Metiéndole duro Allí Puede ser Quien sabe Uno nunca sabe Ahí está 10 minutos Con 10 segundos Segunda competencia 14 campanadas Para el equipo Amarillo 13 campanadas Para el equipo Escarlata El señor Samuel Pendiente El que fue En su momento El actual Campeón De calle 7 Por acá Tirando Plimping Él dijo No gané No voy a competir Me voy a tomar Unas vacaciones Voy a bailar Voy a dedicarme A lo que me gusta Y acá está Samu El depredador Observando todo Muy de cerca El equipo rojo Va a tener que hacer Algo prácticamente Milagroso Porque Estamos Entrando En el último minuto De la competencia Estamos en el último minuto De la competencia Señoras y señores Y el equipo Amarillo Está dominando A placer El enfrentamiento El equipo rojo Ha tratado De una y otra manera Pero no lo han logrado Aún La técnica del equipo Amarillo Me parece muy efectiva A veces los competidores Del equipo de Carnata Pues Realizan una técnica Que más que ayudarle Les va restando tiempo A cada una de las pasadas Y eso Ha dado como resultado Pues la ventaja Amarillo Que tiene el equipo Amarillo 16 campanadas Contra 14 Del equipo Rocó En menos de 25 segundos No creo que logre Recordarlo Así que Me parece a mí Sí Me parece a mí Que ahora La tabla acumulativa Va a cambiar Porque el equipo Que va a estar 50 puntos Adelante Va a ser ahora El equipo Amarillo Con el resultado De esta Primera competencia De la tarde Con los relevos De las chicas Ahora Omaira y Giselle Pero se termina En 5 4 3 2 1 Tiempo Y Calle 7 Arranca Señoras y señores La competencia En duelos Están Enfrentándose Nixon Por parte Del equipo Rocó Y Ya modelo Por parte Del equipo Escarlata Nixon Y parte Del equipo Amarillo Están Transportando El chicharito Porque ¿Quién es el chicharito? El chicharito es como Se le conoce con cariño A estos tanques Daniel Ah ok Ok Pero recuerda Las competencias Tiro al blanco Cuando el chicharito Tuve acá En calle 7 Porque vino Aquí en calle 7 Recuerda Y por acá viene modelo Mucho cuidado Campanada 7 A ver como les va A esta chica Van a avanzar Este duro está interesante Rebaraba de Kelly Le permite Alisa carmen nada Pero se recupera rápidamente La competencia amarilla Y vuelve a emparejar el encuentro Viene saliendo de la estructura De Kelly va como caminando Dentro de la estructura Es tan chiquitita Que puede caminar Dentro de la estructura En serio Vaya Vaya Luis 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 Tiene que ir En cuatro extremidades Pero es como un hobby Mira Camina Adentro de la estructura Vaya Vaya Pero Luis Viene recortando Cuidado Ahora tiene que colocar Al chicharito Y Oh Las dos Termina Mal La pasada Y ahora si lo logra De Kelly Para el lobo Alfredo En tres Dos Uno Calle siete Y esto es interesante Porque el marcador Hasta el momento Está empatado Y recordemos Que los equipos Están acumulando puntos Y el equipo amarillo Ahora tiene 50 Sobre el equipo rojo 400 contra 350 Y la pasada Está parejísima El lobo Por parte del equipo rojo Alfredo Por parte del equipo amarillo Oye El lobo En las transiciones Está sobresaliendo De ayer a hoy Realmente Está demostrando Que en las transiciones Pueden ser su fuerte Usted sabe Que las transiciones Le quitan tiempo A la gente Y hay que ver Cuando llegue Oh La camarada Calle siete Omaira contra Claudia Tapasco Vamos a ver Cómo se aplica Omaira En este tipo De estructuras En las cuales Tiene que ir Por debajo Siempre En cuatro extremidades Ahí está Claudia Sacando ventaja Con experiencia Aparece Claudia Tapasco Ahí está Hasta el momento El equipo amarillo Tomando algo de ventaja Claudia Ya está a punto De amarrar el pañuelo También está la función Omaira Que toma el pañuelo Y prácticamente Se va Con el pañuelo Y estamos llegando Al 80% De la barra Una vez que se desbloquea La barra Son 500 dólares En efectivo Avanza Omaira Avanza Claudia Vamos a ver Qué sucede En campana Viene Omaira Por acá Saca el pañuelo Y va a dar La campanada Pero Cinco segundos De redención Le quitan Hay de siete Uy se rebalaba Luis Lo cierto es Que la competencia Arranca ahora Entre estos dos Marcelo Con un paso De ventaja Por ese rebalón De Luis Van avanzando Dentro De la ratonera Allá están Apos amarrando El pañuelo Obligatorio Para poder continuar Vienen uno Al lado del otro Metiendo la velocidad Avanzando La técnica De Luis es interesante Porque lleva Al chicharito Agarrado por Los dientes Del pañuelo Y con eso Saca ventaja También camina Por dentro Es como un San Bernardo Allá Vamos a local Al chicharito Y Campanada Para el equipo Rojo Calle siete Ahí está Cuba Toma el chicharito Por acá Y Mel también Cuba siendo muy rápida Pero comete errores Con el tanque Y no le permite Avanzar de manera fluida Por su contraparte Mel Si logra Hacer una buena pasada Ahora Cuba recorta Y ambas chicas Salen prácticamente A la par Van a llegar A amarrar el pañuelo Acá hay que hacer Muy efectivo Cuando le das la vuelta El pañuelo Lo amarra muy rápido Mel También Cuba Se coloca el chicharito En la boca Va hacia la parte Interna De la ratonera Ya está A punto de salir Y aquí Cuba Logra sacar algo De ventaja Creo que Ay pero demora Cuba a la hora De subir la estructura ¿Qué pasó? Tengo por acá Se le salió el pañuelo A la competidora Viene Cuba Para la campanada 7 Y hasta el momento La competencia está A favor del equipo rojo 4 campanadas Para ellos 2 para el equipo amarillo Nixon Por parte del equipo amarillo Ya muero Por parte del equipo rojo Pero aquí El real ganador Va a ser Que conteste la trivia Una vez se desbloquee La barra Son 500 dólares En la tarde De hoy Señoras y señores Y ustedes Solamente tienen que comentar Cualquier publicación De Instagram Utilizando el hashtag Aniversario De 7 Viene regresando ambos La pasada Muy pareja Con los caras Y está listo Sí también produjo ¿Qué dice la mamá de Claudia? Amarillo Ah bueno Punto Para el equipo amarillo La mamá de Claudia Se paró al lado Del equipo de West Y lo miró Pero no sé Lo cierto es que Estamos preparados Para el siguiente duelo Eddie Kelly Contra Liz Que arrancan En 3 2 1 Calle 7 Bueno El punto anterior Se lo llevó La competidora Eddie Kelly Por muy poco Liz apretó En el regreso La competencia Estuvo empate Pero Eddie Kelly Logró sacarle ese punto A la competidora Escarlata Vamos a ver Qué sucede En esta vuelta Acá viene Le da la vuelta El pañuelo La amarra Ahí está la competidora Escarlata Muerde el tanque También lo hace Eddie Kelly Muy rápida Las chicas en la ratonera Van a salir Y van a llegar Prácticamente a la misma vez Al lugar De desamarrar el pañuelo Se bajan A ver Colocan el tanque Nuevamente Y campanada El duelo anterior Se lo llevó El hoy Casi se contramata El lobo Se lo llevó La vuelta pasada Pero vamos a ver Cómo termina Esta pasada El chamo ahora Con dificultades Entrando la estructura El lobo Se va estrellando Con todo Va a salir bien Golpeado De mayugado De esta pasada Pero tiene la ventaja Para el equipo rojo Que está adelante Con cinco campanadas Y recordemos Que este es a siete Para seguir acumulando puntos El lobo Regresando Alfredo Que también viene Haciendo lo mismo Ahora llega El momento del balance Tiene que salir el pañuelo Pero el lobo Tiene el lobo Y ¡Oh! Trae El tanque Y le da la oportunidad El lobo Que le da Tres Dos Uno Calle siete Acá El punto Que puede poner Al equipo Escarlata Con doscientos puntos En la tarde de hoy O Claudia Tapasco Puede darle vida Al equipo Amarillo Vamos a ver Que tal le va la chica Vamos a ir avanzando Claudia siendo mucho más rápida Que ella En la parte de la ratonera Ahí está Amarra los pañuelos Pero Mayra logra Amarrar el pañuelo Mucho más rápido Que Claudia Y ahora Toma algo En la delantera Ahí están Amas chicas saliendo De la estructura Hay que colocar el tanque En su lugar La chica que sea más precisa A la hora De colocar el tanque En su lugar Se le cae el tanque A ver A ver A ver A ver A ver Y Campanada Calle 7 Arranca La tercera competencia El día Válida Por trescientos puntos Que le otorgará Al equipo Ganador Por acá Hay que hacer una serie De recorridos Son estaciones En las cuales Los competidores Tienen que llegar Y colocar los casilleros Semáforos Con un trabajo De velocidad En un día Bastante Lulioso Como lo está haciendo La tarde de hoy Aquí en el campo De batalla Sale lisa A toda velocidad Sale la campeona De la vida También a toda máquina A buscar El pañuelo A hacer el recorrido Ahí están las chicas Haciendo hasta el momento Muy bien el recorrido El equipo escarlata Con un par de movimientos Por delante Del equipo Amarillo Ahí está Cuéntenos Por acá Señor Marco Ahora sí Cuéntenos Marco Está Claudia Recortando Por parte del equipo Amarillo Liz Con la ventaja Uy se equivocaba Liz Y lo aprovecha Claudia Ahora Para Emparejar Y campanadas Simultáneas Sale Nixon Por parte del equipo Amarillo Luego por parte Del equipo Escárrate Una prueba muy rápida En donde Acá la velocidad Va a determinar Todo Y quien se equivoque Evidentemente Va a poner Y comprometer A los suyos Perder medio segundo Aquí Daniel Le da la ventaja Al equipo contrario Lo dijo usted Lo dijo usted Y pasó Y el lobo Se golpeó Por allá Se creyó Con la estructura El lobo Se revuelca Del dolor Uy se dio duro Cuando daba La campanada Se daba fuerte Con la estructura Que está En el fondo El Dr. Fit Está con él Atendiéndolo La competencia La competencia Tiene que seguir Por acá Dentro del campo De batalla Más adelante Sabremos Cómo está El lobo Dice que Para Para en la competencia La paran ¿Qué pasó? Para en la competencia No sé si por el tema El Dr. Fit Para El Dr. Fit El Dr. Fit Pide Para dar la competencia Es que El lobo Está sufriendo De mucho dolor Daniel La situación Es delicada Por acá Vamos a ver La repetición Se ve Muy adolorido Al lobo Y ya se le ve El pie Bastante Vamos a ver Se queja de mucho dolor El lobo Se resbala Aquí Aquí se ve la repetición Se resbala El lobo Y se estrella Con la estructura Que está en el fondo ¿Cómo? Asegura De parte del lobo Que fue golpe Ok Ok Fue Hay que esperar Que dice el Dr. Por acá Esperar Que Fue un golpe fuerte Contundente Quédate quieto Le dice el Dr. Por acá El lobo Por acá Viendo Es una prueba Bastante rápida Ahí está Ahí está El lobo Trata El Dr. El Dr. Trata de hablar Y decirle Que se tranquilice ¿Cómo? Por acá Ahí está El Dr. Está haciendo la evaluación Para descartar Que no haya ningún tipo De fractura Creo que más que Más que Más que Hay un golpe contundente El Dr. ¿Cierto? Porque es la estructura De hierro Que apaña al lobo Acá con todo Y es que el campo Está totalmente mojado O poner una colchoneta Sobre estas estructuras Acá atrás Porque Es complicado Porque Ponerlas más Más adelante También queda Ahí Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Acá El equipo La pregunta es Si continuamos La competencia Por acá Mientras tanto Dice el Dr. Que sí Que podemos continuar Continuamos Vamos a ver La repetición En el momento En el cual Se dan las campanadas De las chicas Aquí vemos La repetición Cuando el lobo cae Es que Daniel Yo pienso Que pudo haber sido Inclusive aquí Al momento De dar la campanada También El pie izquierdo Se le quedaba Y se tropezaba Mira cómo se trajo La estructura De la campana Con él Lo cierto Es que el lobo No va a poder continuar Evidentemente Tampoco su contraparte Aquí fue donde Se detuvo la competencia Las dos chicas Estaban En la campana Prácticamente A la vez Así que Ahí están Las dos chicas Llegando a la vez A la campana Y ahí estamos viendo Cuándo se detiene La prueba Exactamente Y hay que reanudar Vendrían entonces Los chicos Que estaban esperando Habría que darle Quizás Unos segundos Ahí hay como Exacto Ahí hay como Tres segundos En lo que Omaira va Y viene Entonces Hagámonos así Sale por acá Habibi Tres segundos Después sale El competidor Luis Se lo contamos Luis acá Tres Dos Uno A ver Qué necedad Estos muchachos Acá A ver Se lo vamos a explicar Claro como el agua Omaira llega A campana Pero cuando tú llegas Te devuelve Ahí hay un espacio Como de tres segundos Perdido Ya Edikely había dado A la campanada En ese momento Que Edikely había dado A la campanada Esos tres segundos Perdidos Son los que se le van a dar A Luis acá Tres 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 Se dice por acá Arranca ahora sí En tres Dos Uno Calle siete Ahora sale Luis Y bueno Continúa El enfrentamiento Saed Con la ventaja Para el equipo Amarillo Pierde tiempo Con los casilleros Tienen que acomodarlos bien El equipo de jueces Le está indicando A Saed Que tiene Que colocar nuevamente Los casilleros De buena manera Y eso le da oportunidad A Luis No Se vuelve a equivocar Saed Y se va de largo Acá El equipo Amarillo Recibe Una retracción De cinco segundos Mientras que lo aprovecha Cuba para salir A toda velocidad Oiga Que el equipo Amarillo Saca la contraparte Del lobo Porque el lobo Ese no puede seguir Ese no puede seguir Para que tengan claro Eso señor Marco No voy a hacer Que después salga La contraparte del lobo Así es Y bueno La competencia Se está emparejando Por acá Mel Muy rápida Tratando De acercar a su equipo El cubano Mando españoles ¿Qué pasó? Hay confusión Le grita a todo el mundo Y no sabe Para dónde hay que ir Y ahí perdieron segundos Importantes Y lo aprovecha Ya modelo Para salir a toda velocidad Mientras que ahora Alfredo es el que tiene Que recortar O intentar recortar Por parte De el equipo De la fiebre Amarillo 6 a 6 Está el marcador Ventaja Hasta el momento Para el equipo Rocco Y modelo Dando la siguiente campanada La oportunidad Ahora La tiene Y le mete Velocidad Mientras que Alfredo Va a dar La siguiente campanada Para el equipo Amarillo Sale Claudia Tapasta también A tratar De imprimirle El turbo Para acercar A su equipo En esta competencia Tan complicada Resbaladiza Y accidentada Siguelis Ahora Va corriendo Rápidamente A buscar Ese pañuelo Mientras que Claudia Termina también De colocarlo Casillero Buscando Su respectivo pañuelo Campanada Escarlata Sale O Mayra Cuando entramos En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Por acá La competencia Está Claudia Cadiceli Tiene el poder De recortar distancia O Mayra Tiene en sus manos La victoria Del equipo Escarlata Vamos a ver Que pasa Y si las chicas Llegan antes Y dan la oportunidad Que hay una vuelta más Acá viene O Mayra Uy Se frena Se cae Tiene que arreglarlo Lo arregla Viene a dar La campanada Se empata La competencia Señoras y señores Y los caballeros Definen el día Usted no vio al superhéroe Doctor Fit Que salvó también A Mayra Vaya Vaya Que nivel Esto fue como de película No lo vieron Se lo perdieron Quizás habría tiempo Inclusive para una pasada más Tiento Está cerrado La competencia Está que arde Zahed Tratando de recortar Luis Con la ventaja Podría haber tiempo Para una pasada más Luis De la campanada Sale Cuba Y Continúa Al parecer La competencia De Dios Chance A Zahed De dar la campanada Después podríamos revisar A ver si fue atractivo O no Pero esto no termina Hasta que se acaba Señoras y señores Cuba Avanzando Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios